Y aunque es conocido grande y bello lugar, de donde vengo, nunca, nunca se me va a olvidar. Y vámonos, vámonos para Oaxaca. Queremos saludar al compas José Mendoza y Chalizurdo. Saludos para la gente de San Vicente, Pacoán, San José de la Chigurín y hasta Isla de Juárez. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Y sigue, sigue! ¡Báilete, baile, baile, baile! Con este chilenos también nos vamos a estar paseando hasta Luis Potosí, Hidalgo, Las Galas y hasta Puebla, compadre. ¡Báilete, baile, baile, baile! Saludando a la gente de Santa Catarina y no me encanta de decirlo Estas son las guapas chilenas estilo original de sus amigos sin control Oh yeah Nos vamos bailando hasta Martín Durazo, Yucuy, Río de Hielo, San Marcos y Mi Cuesta, Barrio Guadalupe y Cañífero. ¡Suscríbete al canal! Póngase las máscaras y vámonos a bailar